Domingo 30 del tiempo, del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así en voz baja. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adulteros o como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de cuanto poseo. El recaudador de impuestos de pie y a distancia ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten piedad de este pecador. Pues les digo que este volvió a casa absuelto y el otro no. Porque quien se alaba será humillado y quien se humilla será alabado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola que hemos escuchado es una de las más desconcertantes de Jesús. Un fariseo que obra de pie, seguro y sin temor alguno. Su conciencia no le acusa de nada, piensa que está cumpliendo fielmente la ley e incluso la sobrepasa. El recaudador de impuestos por el contrario se retira a un rincón, ni siquiera se atreva a levantar sus ojos del suelo. Se golpea el pecho y reconoce su pecado. Solo le queda abandonarse a la misericordia de Dios. Y dice, Dios mío, apiédate de mí que soy un pecador. Y Jesús concluye su parábola con una afirmación desconcertante. Yo les aseguro que este... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. El Señor bajó a su casa justificado y aquel no. Cada uno puede identificarse con uno de los personajes. Cuando uno se ve acusado por su conciencia y sin capacidad para cambiar, solo tiene necesidad de acogerse a la compasión de Dios. Jesús pronunció esta parábola pensando en los que, convencidos de ser justos, dan por descontado que su vida agrada a Dios y se pasan los días condenando a los demás. Cada uno lleva en su corazón su imagen de Dios y su modo de relacionarse con Él. El fariseo sigue enredado en una religión legalista. Para Él lo importante es estar en regla con Dios. El recaudador, por el contrario, se abre al Dios del amor que predica Jesús. He aprendido a vivir el perdón sin vanagloriarse de nada y sin condenar a nadie. Hay una frase de Jesús que complementa esta enseñanza. Y fue una convicción de Jesús cuando dijo, No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.